Shikane, ponme con Miller. Darle un mensaje, ponerte con él. ¿Acaso soy tu puta secretaria ahora? Jensen, ¿no habías reanudado la misión? Así es. Quiero que busques un nombre en Infolink. Víctor Marchenko. Tengo un presentimiento. Bien. Pero recuerda, has ido a Porraker. Si está detrás de los ataques, el resto caerá como un castillo de naipes. No, no, no. No, no. Acceso concedido. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.